Dice por ahí, ¿por qué te querría yo tanto, mamacita? Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo, al conocerte No me pude resistir Mamacita ¿Por qué te querría yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te miro y no me canso De abrazarte No me canso Pero es todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero Más y más Y cuando te beso Cuando te miro Brotan mis labios Te quiero, amor No son palabras Que yo te digo Es que te quiere Mi corazón ¿Por qué te querría yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo Te abrazo y no me canso De abrazarte No me canso Tú eres todo Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero Yo te quiero Más y más ¿Por qué te querría yo tanto, chiquitita? ¡Huyé!